Música Yo estoy muy seguro de que estaremos ahí en la segunda parte del clásico, yo creo que sí Yo pienso que Cuba tiene pocas posibilidades Con respecto a este primer grupo, Cuba puede pasar Aunque los rivales son fuertes, ellos pueden jugar un buen papel ahí Yo sí considero que el equipo debe pasar de la primera fase y tiene posibilidades No soy pesimista, pero no veo este equipo en la actualidad como el de primer clase Buen picheo, buena defensa, yo pienso que el equipo nuestro va a avanzar Todo evento de béisbol en que participa Cuba genera polémica Desde hace años, conocedores y aficionados cubanos esperan el regreso a planos estelares Parece una quimera volver a repetir la actuación del año 2006 cuando alcanzamos el subcampeonato Sobre lo que puede hacer Cuba en el quinto clásico mundial de béisbol estaremos hablando en Desde Cuba En el ranking mundial que incluye los resultados de todas las categorías Cuba aparece octava por detrás de Países Bajos y delante de República Dominicana El quinto clásico mundial de béisbol se celebrará del 8 al 21 de marzo en cuatro ciudades de Asia y América Cuba forma parte del grupo A junto a Taipei de China, Italia, Panamá y Países Bajos conjunto Contra el cual debutará el mismo 8 de marzo Se ha demostrado en diferentes comedos centroamericanos, panamericanos, en mundiales Que el picheo ha estado siempre por encima Pero la característica que tienen los jugadores cubanos no es igual que los jugadores de grandes ligas Hay que ver el swing que hacen los jugadores de grandes ligas Y el swing que hacen nuestros jugadores Fundamentalmente que se van con lanzamientos malos Pienso que el equipo Cuba se está preparando bien En esos juegos que están efectuando en Japón Se les ha visto con garra, con deseos de competir El béisbol no es un deporte de milagros Y entonces, los datos estadísticos de Cuba en los últimos años Más la calidad que tienen los otros equipos Más la forma en que se ha hecho este equipo Que los mejores jugadores, tú no los puedes utilizar en el caso de los lanzadores 15, 20, 30 lanzamientos Es decir, el director no decide cuántos lanzamientos puede hacer Su figura estelar, aunque esté ganando un juego por una carrera En esas condiciones no se puede avanzar El análisis de MLB da que Cuba puede incluso estar entre los cuatro primeros equipos Porque le puede ganar a Corea del Sur Le tenemos una ventaja con el picheo El picheo que tenemos en este clásico no lo habíamos tenido nunca Y pienso que todo va a depender de cómo llegue Luis Robby Morán Cómo llegue Moncada El bateo de España, Lorenzo Quintana Que debe ser el receptor titular Y lo que pueden aportar los otros muchachos Yo creo que el equipo de Cuba no va a pasar la primera fase Porque han echado cinco jugadores de operación Y no andan muy bien La expectativa de nosotros como jugadores Es luchar y luchar Y la última palabra de la bici terreno En el latinoamericano entrenó a la selección cubana Antes de partir a la gira por Asia Allí estuvieron dos reconocidos técnicos pinareños José Manuel Cortina y Alexander Urquiola Ambos le hablaron a Cuba Debate Sobre lo que vieron en esos días Y sus criterios sobre el equipo A lo que sumamos la opinión del experimentado entrenador Charles Díaz Este equipo es un equipo competitivo Tiene un buen picheo La defensa es buena Y yo creo que los bateadores se deben ir adaptando Es lo más difícil que hay en el béisbol batear Pero yo creo que ya viendo picheo Como lo están viendo durante todo este mes de febrero Que han estado allá El bateo, o sea la ofensiva debe mejorar Porque son bateadores que tienen talla Son bateadores que vienen de una liga profesional con nivel Y pueden hacer un buen papel Los bateadores no se batean Simplemente es el salto La verdadera es que un día sube un día es muy grande Los hotos son cuatro juegos nada más No es fácil de tener talla para cuatro juegos Ahora trabajando en Japón con estos juegos El equipo se puede adaptar a la ofensiva Y van a sentir más confianza Van a sentir mejor Van a sentir más pasivos Van a decidir mejor el lanzamiento Hay un buen ambiente En el derecho están motivados Por otro lado los aspectos fundamentales Para poder enfrentar este tipo de eventos Y creo que sí Creo que podemos cumplir el primer objetivo Que es pasar a la segunda fase Creo que están los hombres necesarios para eso Y tienen la mejor disposición de hacerlo Ahora toca escuchar las impresiones que nos llegan desde Japón Sobre el entrenamiento Gracias a la colaboración del periodista Roberto Ramírez Adelante El trabajo fue conseguido en tratar de Por lo menos los lanzadores que teníamos aquí en Cuba Resolver los problemas que tenían Sobre todo en el aspecto del control Para darles un secreto Que los pinches cubanos tiramos mucha bola Entonces estamos trabajando Trabajamos mucho en eso Sobre todo que den strike Que tienen la bola para la zona Ahora en este torneo En los torneos de estos aquí Los lanzamientos tienen que ser Por encima de las 17 Quiere decir que tienen que ser para Río Dejón Nosotros estamos bastante contentos Con el trabajo que se ha ido haciendo El trabajo de los muchachos Creo que hemos podido cumplimentar Con todo lo que estaba planificado Para cada etapa Y creo que ya se puede establecer La funcionalidad del grupo Del área Y que esperen por el resultado Hemos dirigido las acciones Fundamentalmente al conteo de dos strikes Al swing ese de dos strikes Que es clave para no quedarnos sin contacto En el turno bate Y hemos trabajado contratiempo Bateando rompientes Bateando rectas Con pinches a corta distancia Y hemos bateado en B-B-Line En el juego Quiere decir que ha tenido un orden Consecutivo de las acciones Y fundamentalmente la bola rápida Con la máquina también Que eso nos ayuda a coordinar Esa velocidad que es clave Y mucha lectura de lanzamientos rápidos Para poder enfrentar piches Desde 95, 96 Incluso hasta más millas por hora En la defensa Porque consideramos Que es un complemento De la ofensiva Nosotros tenemos un buen picheo Al tener nosotros Una buena defensa Que los respalde Nosotros Con pocas carreras Que podamos hacer Nosotros podemos Podemos llevarnos la victoria Hemos insistido mucho en eso Hemos trabajado con ejercicios especiales Hemos trabajado por áreas No solo coger rolling La defensa es hacer una asistencia Hacer un buen tiro corte Estar detrás del trailer Cuando tiene que estar Ha sido una buena semana de trabajo Se ha topado Se queda Fue el objetivo De los juegos Se ha sacado provecho Cosas buenas Y cosas malas Y las cosas malas Sacarle lo importante Para que no suceda en la competencia Y nada Pienso que el objetivo Se está lo tanto De venir aquí a prepararnos Hasta el momento Los dirigidos por Armando Johnson Acumulan más derrotas Que victorias Los jugadores Han podido adaptarse Al cambio de horario Y también Al picheo rival Ya casi al finalizar Les propongo Escuchar Los criterios Del periodista Joel García Sobre las posibilidades De Cuba En su grupo Si gracias Angélica Bueno Me has pedido Que haga un Al menos un comentario Sobre el grupo de Cuba En el clásico mundial Hay que decir Que este grupo Para muchos Es el más débil De los cuatro Pero para otros Significa incluso El grupo de la muerte Porque ven con muchas posibilidades Tanto a Cuba Como a Países Bajos Como a Italia E incluso A los anfitriones De Taipei de China Va a ser clave Para el equipo cubano Lo que puedan hacer Ese primer día Contra los Países Bajos Para ellos Bueno Ha estado anunciado ya Elías Leiva Como primer abridor Quizás Rubén y Gelías Hay que ver Por donde se decide Creo que este partido Va a ser clave Para nadie es un secreto Que no nos ha ido bien Con los equipos De Países Bajos Una sola victoria Y tres derrotas En los clásicos mundiales Y bueno Al día siguiente Enfrentaremos a Italia Un equipo que Quizás para muchos No es un equipo Con grandes jugadores Pero si Está plagado De jugadores Con experiencia En ligas profesionales Y por tanto En mi criterio Van a ser estos dos partidos Los que definan o no El avance de Cuba La siguiente ronda Por supuesto Con esto quiero decir Que el reto fundamental Que va a tener Cuba Es no solo salir airoso Con estos dos partidos Sino luego Manejar un picheo Que tiene límites De lanzamiento De 65 En el caso De los abridores Y bueno Después poderlo utilizar En lo que queda De torneo Y también Bueno pues Tratar de evitar A Japón Para una segunda ronda En cuartos de final Es un reto Muy difícil Cuba No está convenciendo Todavía Los partidos preparatorios Pero aspiramos A que la inclusión De los jugadores De la MLB Y algunos jugadores Profesionales Que no han estado Todavía con el equipo Puedan darle un vuelco A esta imagen Y podamos incluso Sobrevivir Esta primera Esta primera etapa Que históricamente Desde el 2006 Hasta el 2017 Cuba siempre Ha logrado avanzar Para la segunda fase Este es quizás El reto mayor Ya luego En el caso De cruzar con Japón O con Corea Veo las mejores posibilidades Si cruzamos con los coreanos Que no con los japoneses Que es un equipo favorito A estar en los primeros lugares Y ya creo que después de ahí Bueno Sería muy difícil Que Cuba avanzara En el Clásico Mundial En semifinal O final Es lo que tengo por aquí Al menos son las primeras Consideraciones Para este noticiero Gracias por el sintonía Agradecemos a Joel Por sus valoraciones En nuestra opinión Teniendo en cuenta El estado de los contrarios Cuba Puede avanzar A la segunda fase O sea A cuartos de final Como ha hecho En las anteriores ediciones De certamen De ahí en adelante Ya es un buen resultado Hasta aquí El desde Cuba No olvides seguirnos En nuestras redes sociales Y en próximos espacios De Cuba Debate Volveremos con más Sobre la posible actuación De Cuba En el Quinto Clásico Mundial de Béisbol